¿Qué es la Oficina de Presupuestos? Tiene la palabra el Diputado Marco Lavaña. Gracias, señor Presidente. Primero voy a empezar con un tema que se nombró acá, que es la Oficina de Presupuestos. Yo lo que quiero pedir es que se cuide a la Oficina de Presupuestos. La Oficina de Presupuestos recién está arrancando, todavía ni siquiera tiene los sistemas habilitados por parte del Poder Ejecutivo para que acceda a la información y vamos a estar pidiéndole que haga informes de esto. En todo caso, quizás se le pueda pedir algo transitorio, me parece que es empezar con el pie izquierdo con la Oficina de Presupuestos. Pero en todo caso, si se quiere hacer, voy a recordar lo que dice la Ley de Oficina de Presupuestos, que es la 27.343. En su artículo 2, no sólo habla del impacto presupuestario, el impacto impositivo, habla también de un estudio de análisis y evaluación de impacto de las políticas y programas de gobierno. Acá lo que estamos hablando es cómo impactaron las tarifas, cómo están impactando los costos elevados en el día a día. Con lo cual, la Oficina de Presupuestos tendría que hacer también informe de eso. También habla, en el mismo artículo del federalismo, el federalismo fiscal, también debería emitir informes sobre cómo está la situación de las tarifas a lo largo del país, cuáles son las distorsiones que existen. Entonces, si vamos a hacer el análisis por la Oficina de Presupuestos, que yo creo, de vuelta, es ensuciarla en su inicio, donde todavía no tiene los técnicos, no tiene los sistemas, no tiene ni siquiera la Oficina instalada, vamos a empezar con esto. Pero, ¿quieren avanzar? Yo no tengo ningún problema en avanzar, pero avancemos en serio. Yo no tengo ningún problema en avanzar en la discusión del costo fiscal. Yo creo que hay que darle a la discusión del costo fiscal. Pero también tenemos que avanzar en la discusión de cuántos más impuestos le está cobrando la Nación por el aumento exorbitante que está viendo en las tarifas. ¿Cuánto más de IVA se lleva a la Nación? ¿Cuántos impuestos adicionales le está cobrando a la gente? Les está pidiendo un esfuerzo, un esfuerzo que ya es desmedido, y al mismo tiempo le cobra más impuestos. Eso también tenemos que discutirlo. La discusión tiene que ver también sobre cuál es el impacto fiscal que tienen medidas como la de PPP. Y yo estoy de acuerdo en dar incentivos fiscales a las inversiones. Ahora, si estamos dispuestos a darles incentivos fiscales a las empresas para que inviertan, no tenemos que tener ningún plurito cuando decimos que hay que darle un impuesto impositivo a la gente para alivianarle las cargas del bolsillo. Porque si no, estamos mirando solo una parte de la balanza. Cuando hablamos del costo fiscal, también tenemos que hablar de cuánto más se está recaudando la Nación por en vez de tener un presupuesto que decía una inflación del 10%, vamos a tener 25% de inflación. Eso es más impuestos. Entonces, ¿cómo los vamos a distribuir? Porque el presupuesto que se aprobó el año pasado claramente es un dibujo. Y hoy tendríamos que estar discutiendo cómo el Poder Ejecutivo tendría que estar mandando una ley modificando el presupuesto que, como les decía antes, es un dibujo. Bueno, creo que yo puedo hablar porque no tengo ningún empresario que estoy escondiendo abajo de la alfombra o de la cama, no sé cómo se decía. No soy responsable de los esquemas anteriores, yo vengo de la actividad privada y yo les puedo decir, por lo menos desde mi humilde opinión, es que en materia tarifaria están haciendo las cosas mal. No solamente por el tema tarifario, sino porque están incumpliendo premisas básicas que el Ejecutivo había dicho que a esta altura íbamos a tener. Nos había dicho que íbamos a tener una economía con una inflación mucho más baja, no lo está cumpliendo. Una economía con un crecimiento económico, pero un crecimiento que se siente en el bolsillo por parte de las familias. Tampoco lo está cumpliendo. Entonces, en ese escenario, es lógico pedirle al Ejecutivo que haga un esfuerzo y aliviane un poco la carga sobre los bolsillos de los argentinos. Hoy, la verdad, que está siendo muy complicado el día a día. Y creo que es responsabilidad de este Congreso tratar seriamente, les soy sincero, a mí la propuesta que se hizo de pagar en cuotas con intereses me pareció una cargada. Creo que hay que trabajar seriamente en ver cómo hacemos, por lo menos darle una ventana de tiempo a la gente para que saque la cabeza de abajo del agua, para que empiece a recuperarse. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que tendríamos que estar discutiendo hoy con seriedad. Eso es lo que la gente nos está pidiendo que demos una respuesta. Les pido, por favor, que en serio avancemos sobre soluciones en concreto y no sigamos tratando de la pelea de un lado o del otro, sino que busquemos soluciones. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. ¡Gracias!